Esta pequeña mesa y esta hielera llena de horchata es el medio con el que se gana la vida el joven Darío Welcom. A diferencia de otros vendedores ambulantes, Darío se viste de traje muy elegante y zapatos relucientes. Según nos cuenta, es por tres simples razones. Tres cosas. La primera, yo me veo como el gerente de mi propia empresa. Obviamente tengo que verme como tal. Dos, llama la atención. Las personas le llaman mucho la atención. Tres, tengo una teoría que yo mismo me inventé, que es primero entra por la vista y luego por la boca. Uno puede tener el mejor producto del mundo, pero si la presentación de la persona que lo vende es mala, la demás gente no lo recibe. Entonces por eso empecé a hacer esto. Empecé solo con camisa formal y todo, a vender así en bolsita y mucha gente me empezó a comprar. Mucha gente no me compró. Mucha, mucha gente no me compró, pero la poca que me compró siguió volviendo, siguió volviendo y fui haciendo un poquito de clientela. No tengo mucho tiempo vendiendo acá. Tengo como dos semanas nada más. Pero en esas dos semanas he visto grandes bendiciones de Dios aquí y pues aprovecho. Me ha tocado quemarme un poquito porque traía esa llena de bolsas de horchata ya hecha y empezaba a los buceros, a los taxistas, hasta los troqueros. Durante el tiempo que pasa en esta esquina ofreciendo sus productos a los vehículos que se detienen esperando que cambie la luz del semáforo, Darío notó algo que le llamó la atención. Que las personas que tienen menos recursos son un poquito más educadas que las que no tienen mucho. Ahora, los que ya tienen se les entiende, es normal. Muchas personas de troco les decían horchata. No papi, no queremos. A otros yo les decía horchata mi hermano. Ni siquiera me volteaban a ver así como gente, incluso gente conocida, le hacía así como que les daba pena, volteaban a ver para otro lado, subían los vidrios. No me importó. Confiando en Dios, comenzó su negocio con el cual mantiene a su esposa y a su pequeño hijo. Y aunque a veces la cosa no vaya bien, él le pide a Dios. Dios le da a uno la capacidad para poder hacer dinero donde quiera que esté. Mucha gente dice, no, me voy a ir mojado porque aquí no hay trabajo, le echan la culpa al presidente, le echan la culpa a todo el mundo. Pero realmente la pobreza está en la mente. Entonces yo lo único que le pido a Dios es que me dé gracia. Que le dé gracia a mi producto para que las personas lo puedan recibir. Que me dé gracia a mi persona para que yo les agrade. Porque si yo les agrado, hago puente y de por ahí me compran. Y cuando les gusta el producto y ven que es bueno, vuelven. Entonces yo eso le pido a Dios. Y dice Josué 1.9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Muchas veces la vi difícil. Entonces Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Aún cuando yo veo las cosas feas y veo que tal vez no he vendido y ya es bien tarde y tengo que hacer otra vez en la tarde. Pero yo le digo, señor, yo confío en ti. No confío en nadie más. No confío en la horchata, no confío en el dinero, no confío en la república, no confío en el gobierno. Yo confío en ti, mi confianza está en ti. Y entonces solo eso le pido a Dios y me esfuerzo. Me levanto temprano a hacerlo y estoy aquí. Con sus pensamientos positivos, este joven ya ve más allá de lo que ahora posee. Parte de mi sueño ha querido hacer, o por lo menos momentáneo, alquilar ese local pequeño, esa cortina de ahí. Obviamente tengo que hacer mi clientela, que la gente me vaya conociendo, que venga a comprar. Empezar por ahí, poner a alguien, entrenarlo y luego irme a otro lugar y abrir mercado en otro lugar. Entonces yo me veo como empresario ya desde este momento. Yo veo lo que no es como si lo fuera. O sea, veo muchas empresas y no solo de esto. Por problemas económicos, tuvo que abandonar sus estudios. Le debe dinero a la universidad donde estudiaba. Es por eso que ahora trabaja a doble horario para honrar su deuda. Y así regresar a las aulas y convertir en realidad uno de sus sueños, que es convertirse en administrador de empresas. Le debo fuerte dinero a la universidad, entonces por eso no he podido seguir estudiando. Estoy trabajando para ahorrar el dinero y solventar con la universidad y seguir estudiando. Estoy estudiando ingeniería en sistemas, pero hace un tiempo atrás me empezó a llamar más la atención lo que es la finanza, la economía y mercadeo. Entonces quiero cambiarme a administración de empresas para empezar. Le consultamos si aceptaría algún tipo de ayuda y esto fue lo que nos dijo. Pues pediría más que todo, mi más grande anhelo ahorita es regresar a estudiar. Ayuda con mis estudios. El resto Dios lo pone. Uno tiene que esforzarse. El resto Dios lo pone. Pero si alguien se acercara y me dijera, bueno, quiero ayudarte. Ayuda con mis estudios. Y si me puede comprar una archata, cómpramela. Le va a gustar y va a volver. Darío forma parte de los hondureños ejemplares que nosotros en RTV queremos resaltar y dar a conocer con el fin de que esto motive a muchos jóvenes que hoy viven en un mundo lleno de excusas. Con este ejemplo de un emprendedor creativo, honrado y sobre todo viendo la vida de manera positiva. Para RTV, Reinaldo Chinchilla.